Perú Reporte por Fuego TV y esta vez estamos enlazados con el ex ministro de Ambiente, Ricardo Giseque. Bienvenido a Perú Reporte. Hola, buenos días. ¿Cómo está Verónica? Mucho gusto de verla. Violeta. Perdón, Violeta, que terrible. El 18 de enero hubo un ataque a la tubería del oleoducto norperuano en el Amazonas. Hasta la fecha, los manifestantes no han permitido que puedan entrar para poder arreglar las tuberías de Petro Perú. La pregunta es, ¿qué tan grave sería este daño para el medio ambiente? Mire, todos los derrames de petróleo son graves, pero los que se producen en el mar, en los ríos o en la selva en general, son terriblemente peores, porque el agua que está en todos estos medios hace que el petróleo abarque inmensas áreas. Inmensas áreas quiere decir algunas decenas de kilómetros cuadrados. Los últimos reportes que yo he leído serios respecto del derrame de petróleo, por ejemplo, el de Repsol aquí en la costa, en realidad indican que se ha limpiado todo lo que parece que se ve feo, pero no se ha hecho una limpieza profunda de aquellas cosas que sí fastidian. El Ministerio de Producción, en el tema de pesquería, que ha disminuido mucho, y ha escuchado comentarios que dicen, bueno, es que parece que no era tan poquita la interferencia del derrame de petróleo con la producción de pesca desde el Callao hacia el norte. Entonces, ya estamos viendo algunos otros efectos que se van notando en las cifras macro, inclusive. Para regresar al derrame por el tema del oleoducto, oiga, no es la primera vez. Hay un derrame que sigue fastidiando en las zonas del Cuninico, que tiene como dos o tres años de haberse realizado. Cuando se dice, vamos a poner un alto, etc., yo dudo mucho que en realidad una especie de coladera vaya a terminar cerrándose. Lo que tiene que hacer es dejar de producir petróleo y enviarlo por esa tubería. Es una tubería que es una coladera. Mientras usted siga metiendo petróleo por esa tubería, más es lo que pierde el Perú en vidas y absolutamente en dinero que lo que saca por estar utilizando ese petróleo. Entonces, yo tengo la impresión de que se nos ha ido por completo a las prioridades de la cabeza. Si hay un oleoducto que no funciona, y que no funciona porque tiene un montón de años sin hacerse el mantenimiento, ya es el tema antes porque no habían estos ataques, porque la tubería era gruesa y era fuerte. Entonces, ahora se apoya seguramente usted ahí y alguna cosa va a pasar. Entonces, yo creo que esa es la única solución real desde hace mucho tiempo, no de ahora, es que se deje de enviar petróleo por ahí. No nos lleva a ninguna parte. Lo que ahorramos no es nada. Lo que gastamos, claro, como no lo pagamos, es una deuda interior, entonces no lo vamos a notar en la macroeconomía, no va a afectar probablemente la balanza de pagos tampoco. Pero yo sí creo que es un problema que el gobierno tiene que resolver. Claro que si no puede ni resolver una macrocrisis como la que tenemos delante, me imagino que el ministro, la ministra de Energía y Minas, debe estar obnubilado, debe estar pensando en otras cosas, debe estar pensando en cuánto tiempo va a pasar en la cárcel por pertenecer a un consejo de ministros que ya tiene 55, 56 muertos encima. Cuando usted dice que ya no se debe de emplear las tuberías porque, no solamente porque ya están obsoletas, ¿cuál sería la otra alternativa? Entonces, ¿por dónde se tendría que empezar a pasar el petróleo en ese sentido? No, yo pienso que lo que hay que hacer es llevar a cabo un mantenimiento serio, correctivo que necesites de tú si quieres seguir utilizando el petróleo, pero no puedes utilizarlo. Bueno, no importa lo que pase ya, lo que se pierde, se pierde, pero algo tenemos que resolver. No, eso ya pasó esos tiempos, la gente no tiene por qué aguantar este tipo de cosas. Acuérdese bien, estamos oyendo en los últimos tiempos que toda esta protesta y todo, en realidad, quien más les afecta es a los nadie, a los que no se sabe quiénes son, a los que nunca han contado para nada, a los que no se tienen cuenta para tomar decisiones, ni en el Congreso, ni tampoco en el Ejecutivo. Entonces, ahí empieza el problema. Pero estos problemas tienen ya algunos décadas y otros algunos cientos de años, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que empezar a tomar las cosas en serio. Fíjense, usted, yo que he estado mirando ahí, incluso al ex, el primer, al ex canciller Mackey, que decía que yo hay que protestar, que por qué se meten, que hay que llamar a los embajadores de México y de Argentina y de Colombia para decirles que qué barbaridad, por qué se meten. Ayer la señora tuvo una alocución con la OEA, ¿no? Así es. Cuando digo a la señora, es la señora presidenta. Sin embargo, la ONU sacó su informe sobre el tema de derechos humanos y nuevamente aparecen, ¿quiénes? Aparecen, bueno, países como Chile, Brasil, Argentina y México hicieron valer su protesta, etc. Ah, pero esos son comunistas, filo comunistas. Oiga, espérense un momentito. Siguen los nombres de los países. En el mismo sitio también protestaron Estados Unidos, Reino Unido y Suiza. Imagino que no deben ser tan comunistas ellos, ¿no? Lo que quiero decirles es, la protesta no se puede manejar con una prensa arrodillada delante de lo que quiere decir este gobierno de marras. No es así. Hay otras cosas. Por eso yo leo los cables directamente que vienen y entonces uno dice, oye, ¿y por qué no ha mencionado que Estados Unidos y que Inglaterra y que Suiza están protestando por lo que pasa en el Perú y que están pidiéndole, por favor, mesura, y están pidiéndole que no echen balas? Que a la gente no se la tiene que matar ni con balas ni con hambre. Así de siempre. Son los derechos humanos básicos, ¿no? Y eso está pasando en la selva con los derrames de petróleo. Pero permanentemente. No es de ahora, no es por las protestas. Ya viene, mire, ha habido cerca de 2.000 derrames en los últimos 5 o 6 años. Y no han aparecido. Claro, ahora aparecen porque parece ser que entonces hay unos personajes ahí que quieren revuelta. No, ya eso. Hay que tomarlo como que lo que viene. Es como si cada accidente de tráfico ahora se debiera también a las protestas. Así es, hace bastante tiempo que ya se ha perdido la brújula en cuanto al manejo de gestión. Hay una ausencia de gestión y también una ausencia de voluntad política, ¿no? Que debería... Bueno, y la voluntad tiene que ir con la capacidad, ¿no? Exactamente. Porque tengo mucha voluntad, pero no tengo a nadie que se haga cargo de esto y que lo mire con ojos humanos, no solo con ojos de empresario o de funcionario, ¿sí? O sea, esto tiene que tener un... Y yo digo, lo primero es cerrar los caños. Es como cuando tiene usted a un aniego en la casa permanentemente y tiene la tubería mala, usted deja abierto a las aguas. No, pues, llama rápidamente al señor gasfitero. Claro. Ha sido un gusto tenerlo en Perú Reporte. No, por favor, encantadísimo, Violeta. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos vamos a una pausa y regresamos.